¡Vive Chorro! Porque mira, no somos putos, pero vamos saliendo del vapor Así que, señores, nos esperamos este próximo 15 de abril Las Tortas Superastro, de 12 del día a 3 y media de la tarde Señores, no falten autógrafos, sorpresas, regalos, de todo, señores Sábado 15 de abril, 12 del día, Tortas Superastro ¡Aquí nos vemos! ¡Fuerden! Ahora ya soy el muñeco de alambre y al que no le guste, tata, tata ¡Ay, papá! Cuidado, tu mujer es muy delicada